Hablemos ahora de cómo el candidato a la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Edith Trudis Beltrán, anunció que construirá una nueva academia estatal que responda a las principales necesidades de la sociedad dominicana. Carlos Valdés desde San Cristóbal con los detalles de esta información. El maestro Edith Trudis Beltrán habló al encabezar una actividad de trabajo en esta demarcación a la que asistieron decenas de maestros y servidores de esa alta casa de estudios. Vamos a ampliar definitivamente en el centro de San Cristóbal la oferta curricular. Bien. Aquí vamos a impartir, vamos a impartir todas las carreras. Bien. Beltrán indicó que la UAS San Cristóbal debe transformarse y así convertirse en la institución de formación universitaria más moderna y competitiva de todo el sur. La cercanía de esta provincia con el Distrito Nacional y la provincia de San Domingo constituye una oportunidad apreciable desde la perspectiva de movilidad laboral. El centro de UAS San Cristóbal debe representar su oferta en función de criterios estratégicos y de oportunidad económica. De su lado, Margarita Corporán postulaba para dirigir el centro UAS San Cristóbal. Dijo que con Beltrán como rector ganan los maestros y todo el personal de esa alta casa de estudios. ¿Por qué Edi Trudis Beltrán, tres veces vicerector administrativo, coherencia, sabiduría, honestidad, persistencia, orgullo de ser huastiano? En el orgullo se resume todo. Sentimiento que ahoga y que invita a impulsar los proyectos de desarrollo de nuestra alma mater. En un reporte especial, Carlos Valdés, CDN.